Saludos meteleros, truces y posers, bienvenidos a su canal Solvedout. Yo soy Rigoti, comenzamos. La historia de la composición de Paradise City difiere a la mayoría de los temas de Guns N' Roses, ya que en lugar de centrarse en las habilidades individuales de Slash, Axl e Isis Traslina al componer, esta canción representa una de las primeras colaboraciones conjuntas de la banda. Sin embargo, vale la pena mencionar que parte de la inspiración para esta canción provino de las letras que el bajista Dove McKeegan había escrito en su ciudad natal, Seattle, tiempo atrás. En aquel entonces, Dove McKeegan creó la primera parte del estribillo, mientras que Isis contribuyó con la segunda y Slash se encargó de la melodía final del coro, tomando la inspiración del ambiente de Sunset Boulevard en Los Ángeles. La primera vez que interpretaron la canción en vivo fue en 1985 en el Trovador Club de California, y en ese momento su nombre provisional era Take Me Home to the Paradise City. Como anécdota interesante, Slash anunció al público en esa ocasión que habían compuesto el tema tan solo media hora atrás. Sin embargo, Paradise City no se comercializó hasta 1987 en su álbum debut Appetit for Destruction, aunque no, sin antes haber modificado una parte de la letra. El estribillo original tenía un tono provocativo que encajaba con la naturaleza controvertida del hard rock de los años ochentas, con la línea Yevama Paradise City, donde las chicas son gordas y de bustos grandes. Sin embargo, incluso para los estándares de la época, que eran propensos a la provocación, este verso resultaba excesivo. El fragmento fue sustituido por Yevama Paradise City, donde el césped es verde y las chicas son bonitas. Una versión más aceptable y menos polémica que finalmente se incluyó en el álbum. La evolución de Paradise City no termina aquí. La canción se convirtió en el cuarto sencillo de Appetit for Destruction, un álbum que ya había obtenido un éxito masivo gracias a su sencillo anterior Sweet Child for Mine. La transformación de la letra no solo adaptó la canción a los estándares de la época, sino que también contribuyó a consolidar la posición de Guns N' Roses como íconos del rock. De manera curiosa, y a pesar del éxito obtenido, el proceso de la mezcla de Paradise City no fue lo que esperaba la banda. En una entrevista, Axl Rose compartió su pesar con respecto a este detalle. Lo único que desearía es que hubiéramos tenido más tiempo para mezclarla. Estábamos trabajando con una fecha de lanzamiento ajustada y no disponíamos de suficiente tiempo para hacerlo todo correctamente. Creo que Paradise City podría haber sonado un poco mejor, pero estábamos mezclando dos canciones al día para cumplir con la fecha límite. Esta pieza musical refleja la sensibilidad y el desarrollo artístico que Guns N' Roses experimentó al inicio de su carrera. Un pequeño ajuste en la letra cambió el rumbo de la canción y en última instancia la convirtió en un clásico perdurable dentro del panorama del rap. Y bien amigos, eso es todo por hoy. Si te gustó el video no dudes en compartirlo, eso nos ayudaría muchísimo. De parte de todo el equipo de Sold Out, hasta pronto.